Tomar riesgos, porque lo hemos criticado mucho, Bernie, por el hecho de que coloca cláusulas en sus contratos, de que no enfrenta al boxeador. ¿Y esas son críticas válidas? No, de acuerdo, válidas, de que no enfrenta al boxeador cuando tiene que enfrentarlo de acuerdo con la edad, en el momento realmente ideal. Pero también, de que cuando subió a 175 para ganar el título tomó a un ruso como Sergei Kovalev, ya en franca de caída. Está bien, todo eso es válido, pero también yo tengo que reconocerle que él sale de su zona de confort, porque podría seguir ganando y ganando rivales y ganando dinero en la 168. Y él sale de su zona de confort para enfrentar a Dimitri Vivol, y ahora también va a salir de su zona de confort en septiembre, según se anuncia, para volver a pelear con el ruso, dándole ventaja en el peso, que es realmente el peso de Dimitri Vivol. En ese sentido, hay que reconocerle a Saúl. Sí. Y mira, nada más te cuento, porque ayer estaba en el programa de State of Boxing con Mike Carpenter, que está en Guadalajara, y el mismo día de ayer platicó tanto con Canelo como con Dimitri Vivol. Y ambos quieren algo distinto. Y es aquí donde hay una disyuntiva, ¿no? Porque el Canelo quiere ganarle a Dimitri Vivol en su peso, 175 libras, porque no quiere la crítica de que el público diga, lo bajaste a tu peso de 168. 168. Y resulta que Dimitri Vivol, la condición que pone para enfrentar al Canelo en una pelea de revancha es que la pelea se lleve a cabo en 168, porque él dice, ya te gané en mi peso y ahora quiero todos tus cinturones. Entonces, puede ser que la pelea se lleve a cabo en 68 y también es muy meritorio que Dimitri Vivol diga, ahora yo voy a tu territorio y te gano, porque imagínate lo que está en juego para Vivol. Si le gana al Canelo en esta ocasión, en el mes de septiembre, llevarse todos los cinturones de las 168 libras. Y en el inicio del año de 2024, enfrentar a Arthur Beterbiev con la oportunidad de ser campeón indiscutido de las 175, David. Entonces, estamos hablando también de un gran reto para Vivol. A ver, ¿por qué no? No seas tan inocente con Vivol, con todo respeto. Vivol, el ruso es muy inteligente o quien está atrás del ruso es muy inteligente. ¿Por qué? Porque él dice, bajo a 168 y el Canelo me gana. Muy bien, no pasó nada. Y viene la tercera pelea, ¿no? Yo en 175 fui mejor que él. Regreso a 175 y la gente va a decir, ya no mereces la pelea con Beterbiev. No, si la merezco porque yo bajé a 168. Yo creo que es un plan con maña de Vivol, además para hacer plata. Sabe que nadie le va a dar más dinero, ni siquiera a Beterbiev, ¿eh? Nadie le va a dar más dinero que una pelea con Saúl el Canelo Álvarez. Pero, a ver, Bernie, yo creo que, a ver, yo te preguntaría a ti, te cambio la pregunta, ¿qué sería más atractivo hoy en día para el Canelo? No, dejemos para el Canelo, para el boxeo en general. ¿Una pelea, una segunda pelea con Vivol en el peso que sea, en 168, 175, o un combate ante David Benavides por todos los títulos unificados en peso supermediano? ¿Qué sería más atractivo? A ver, te digo que a mí me gustaría ver una pelea en contra de David Benavides porque es una pelea que no se ha visto. Y no hemos visto si es capaz un peleador como Benavides de ganarle al Canelo Álvarez. Ya vimos con el boxeo depurado de Dimitri Vivol de lo que era capaz de hacer en 175 libras. Ahora, a lo que voy también es, cuando el Canelo le ganó a Caleb Plant, todo el mundo decía, bueno, ya tiene todos los cinturones, pero ¿quién es Caleb Plant? Cuando Benavides le gana a Caleb Plant, por decisión, por cierto, de repente todo el mundo dice, ah, se merece la pelea en contra de Canelo Álvarez. Entonces, ¿por qué demeritamos lo que hizo el Canelo en contra de Caleb Plant como un peleador más? Y ahora que lo hace Benavides, que Caleb Plant es el mejor peleador que tiene en toda su foca profesional, de repente es, se merece la pelea contra el Canelo. Hay que también ser consistentes. O sea, yo creo que el talento de David Benavides es impresionante. Su pegada, el volumen de golpes, es un peleador que en verdad tiene mucho talento, tiene mucho que demostrar en contra de un peleador como Saúl el Canelo Álvarez, pero de eso se trata el boxeo de retos, David, que te llevan al próximo nivel. Y Benavides necesita mucho más del Canelo que Canelo de Benavides, pero de cierta forma es la pelea que el público pide. A mí me parece que el ruso es muy inteligente. Ahora, yo creo que, a ver, no vamos a ver una mejor forma del Canelo que en la 168. Ese es su peso. Lo vemos ahí, lo dio sin ningún tipo de problema, tiene un físico impresionante, y bueno, es el campeón absoluto de todos los cinturones que hay en 168. Entonces, si Benavides, que a ver, Benavides no es tampoco un cualquiera, no es un cualquiera Benavides, ya fue campeón del mundo en este peso, atravesó por problemas, vamos a llamarle disciplinarios, temas de sustancias prohibidas o de doping, y todo eso termina afectándole, que es culpa de Benavides, de nadie más, no es culpa del Canelo. Y él lo ha admitido, que es el que es importante. De acuerdo, de acuerdo. Pero lo que voy es que, boxísticamente hablando, sabemos que después del Canelo, el mejor 168 del mundo, se llama David Benavides. Y lo único que estamos buscando es tratar de fomentar una gran pelea. No se trata de ver perder al Canelo, se ve de elevar el nivel. Mira, nos fuimos muy defraudados cuando Manny Pacquiao enfrentó a Floyd Mayweather, porque pensábamos que era la pelea, no del siglo, la pelea de la historia. Y al final de cuentas, no resultó por alguna otra razón, por la adecuación de estilos, porque ya en el tiempo venía muy desgastado Pacquiao, porque Mayweather tiene un estilo que no se compenetra con nadie, por lo que tú quieras. Pero hoy en día, los expertos en boxeo Bernie sueñan con un combate entre Canelo y Benavides. Ya después de lo que pase, yo creo que el Canelo va a entrar como favorito a esa pelea. Tiene que entrar como favorito. Es más que Benavides. Ha hecho más que Benavides en la división. Ha hecho más que Benavides en la historia del boxeo. Pero sería un duelo muy, muy interesante. Ahora, lo de Ibol, ya te lo planteaste de dos maneras, ¿no? Una, Canelo subiendo, que el Canelo quiere subir. Y me parece bien, porque empiezan a correr los rumores de que lo quiere bajar al ruso a 168. Y la realidad es, Bernie, que si le gana en 168 al ruso, pues al día siguiente saldremos los Fighters a decir, no, 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 cómo no, se aprovechó, lo bajó de peso, el ruso se veía sin fuerza, no es el mismo aquel de las 175 libras. El Canelo se volvió a aprovechar de su situación, de su condición, para acabar con un boxeador antes de subir al ring. Entonces, yo también le veo un riesgo. El Canelo sabe eso y dice, ¿saben qué? Yo lo voy a enfrentar en la 175, donde me ganó, donde me superó. Ahí trataré de dar la vuelta a la situación. Pero, ¿por qué David Paytlinson tiene que criticar a Vivol y al Canelo en esa situación? Si ya Vivol es un hombrecito hecho y derecho, grandecito, que desde antes que se hiciera la pelea en 175 le había dicho al Canelo, yo sé que tú estás buscando excusas para no enfrentarme, yo sé que tú me consideras un peleador muy grande para ti, y ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a bajar a 68 porque Vivol en sí no es un peso semicompleto muy grande. O sea, no es lo que vemos en Beterbiev, que es una musculatura impresionante. Pero aún así se veía mucho más bien que el Canelo. Claro que sí. Aún así sí. Claro, es su peso natural. Y tiene que ver también la estatura, David. Tiene que ver el alcance. Y eso fue para mí un factor mucho más importante. El jab que utilizó Beterbiev. Utilizó la estatura porque hemos visto cómo peleadores altos no saben utilizar sus ventajas físicas, David. Y Vivol, la gran virtud que tuvo Vivol en contra del Canelo esa noche es siempre mantenerlo en combinaciones de dos, tres golpes rectos, alejado de su cuerpo, alejado de su físico, y no dejarlo entrar en la pelea en corto. Y esa fue una obra maestra, boxísticamente hablando, de Dimitri Vivol, que mostró no solamente disciplina, sino también una técnica depurada. Y eso es difícil encontrar el día de hoy porque lo vimos con Ryan García. Tenía las ventajas físicas contra Gervante Davis, más no la disciplina, la paciencia para llevar a cabo. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que en 68 siguen siendo las mismas ventajas físicas de Vivol. Y entiendo la preocupación de decir, va a tener que bajarse, pero también si se empieza a preparar desde ahorita, no es que lo está haciendo bajar en ocho semanas. Esa fue una de las grandes críticas, además de la cláusula de rehidratación que tuve yo con Canelo para esa pelea contra Sergey Kovalev que mencionabas. Lo agarró con ocho semanas después de que tuvo una guerra brutal. El peleador ruso en contra de Anthony Yard, que fue creo que 11 rounds o 12 rounds de knockout. Y fue una pelea de toma y daca porque me tocó narrarla. Y esa sí para mí fue una ventaja para el Canelo aquí. Dándole tiempo a Vivol, todo es posible y ya está grandecito Vivol para tomar sus decisiones. No, no, estoy de acuerdo. Y mira, también será interesante en el sentido de que Vivol, de que el Canelo haga los ajustes necesarios para que no vuelva a suceder lo que sucedió en la misma pelea. Veremos los argumentos del Canelo que los tiene y tiene una muy buena esquina con Eddie Reynoso para trabajar y decir, a ver, vamos a hacer algo diferente porque si hacemos lo mismo, difícilmente el resultado va a ser distinto. Es evidente que el ruso encontró la manera de boxear al Canelo y le ha ganado de forma abrumadora. Pero también, Bernie, muchos creemos que le ganó o muchos creen que le ganó de forma abrumadora porque la pelea se dio fuera de la división del Canelo. Eso es una realidad. Pensamos que el Canelo cuando deja la 168 toma riesgos porque la pelea con Kovalev, con todo respeto, ya lo has dicho tú, Kovalev venía ya en una parte de declive de su trayectoria. Nadie le quita el mérito al Canelo por ganar aquel combate. Tuvo la paciencia suficiente para esperar el desgaste del boxeador ruso y después terminó venciéndolo de forma abrumadora. Yo creo que entendemos los dos, Bernie, que lo que sigue para el Canelo es realmente muy interesante en este momento que debe estar en el prime time de su carrera a la edad que tiene y vienen por delante dos muy buenos combates. Yo espero que no tarde demasiado porque a veces el boxeo extiende mucho los plazos. En septiembre pelea con Divol, si así lo quiere, y en mayo del próximo año busca la pelea con Benavides para que tampoco bajen las condiciones propias del Canelo. Yo todavía quiero ver a Canelo, insisto, en su zona, en su prime time, más importante en cuanto a la vida de un atleta profesional. Así es, y esperemos entonces que se dé, porque las exigencias hacia el Canelo son vas a ganar tanto dinero, nos vas a cobrar por verte que valga la pena el combate. Por eso la exigencia de que enfrente a Divol y eventualmente que enfrente a David Benavides, porque esas son las peleas que valen la pena. No me cobres 60 dólares por verte en contra de John Ryder si no me vas a dar la pelea en contra de David Benavides en el futuro. Es lo que el público como aficionados, es lo que los que conocemos del boxeo y vivimos de esto, queremos ver porque es lo que necesita el boxeo. Entonces, David, ya entonces platicaremos después de la pelea mañana aquí en la página de YouTube de ESPN Deportes. No se lo pierda con David Paytelsson y Mauricio Pedrosa. Vamos a estar aquí mismo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ceremonia del pesaje, entonces. Canelo Álvarez y John Ryder dan el peso sin problema alguno. Cobertura post-pelea el día de mañana aquí en las plataformas de ESPN Boxeo. Un abrazo, David. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un abrazo, Bernie. Saludos. Chao. Chao.